Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Barry Sardus y el Shinsambu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos queridos seguidores la querida pareja de actores turcos el Shinsambu y Barry Sardus sacudieron la agenda con sus recientes declaraciones y sorprendieron a sus fans la famosa pareja admitió que echaba de menos los viejos tiempos y atrajo la atención de los medios de comunicación y de sus fans he aquí los detalles de esta sorprendente noticia sangu y ardu son conocidos por ser una pareja que lleva mucho tiempo viviendo su vida amorosa lejos de las miradas y rara vez hacen declaraciones sobre su vida privada sin embargo con su reciente entrevista sorprendieron al mundo mediático al hacer declaraciones sinceras sobre su vida amorosa y la del otro la famosa pareja hizo la declaración echamos de menos aquellos viejos tiempos durante una entrevista en una revista esta confesión hizo que sangu y ardu se cuestionaran cómo empezó su vida amorosa y su situación actual el sin sangu declaró cuando empezamos todo era muy emocionante y estaba lleno de emociones nuevas ahora los hábitos se han formado con el tiempo y a veces esta mediocridad puede ser aburrido dijo baris ardu se afirmó aunque parece que nada ha cambiado hecho de menos la energía y la pasión de aquellos viejos tiempos con estas confesiones la famosa pareja hizo pensar a muchos fans en el entusiasmo y la emoción de los viejos tiempos muchas personas que decían son como la gente corriente aplaudieron la sinceridad de sangu y ardu si las dificultades de su relación sin embargo tras estas confesiones sangu y ardu se abstuvieron de dar más información sobre el estado actual de su vida amorosa toda relación tiene sus altibajos lo importante es apoyarse mutuamente y crecer juntos dijo sangu ardu si por su parte dijo queremos vivir lo que es especial para nosotros como especial la confesión de él sin sangu y baris ardu de que echamos de menos aquellos viejos tiempos sacudió el mundo de las revistas turcas y dio lugar a nuevas especulaciones sobre la relación de esta famosa pareja todo el mundo espera con impaciencia ver qué cambios experimentarán sangu y arduce en su relación tras estas sinceras declaraciones recordar aquellos viejos tiempos hizo que los fans de esta famosa pareja se emocionaran más y despertarán más interés por el futuro de su relación queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós